Hola chicos, aquí Nacho. El día de hoy les traigo una sección que me habían pedido hace tiempo, pero le voy a dar una vuelta de tuerca. Y esa sección es DIME RETOS. Así que les planteo esta reformulación. Los DIME RETOS van a consistir en que yo intentaré aprender habilidades extrañas o muy random. Voy a intentar buscar personas, ver tutoriales y grabar todo mi proceso. Y para este primer video de los nuevos DIME RETOS voy a empezar con cartas. Nunca en mi vida me llamó realmente la atención aprender cosas con cartas, pero siempre... Pero siempre lo he encontrado curioso y entretenido y la verdad es que me quiero dar la oportunidad de ver en cuánto tiempo puedo aprender algún truco. Y de todos los que andaban rondando en internet, este fue el que más me llamó la atención. No sé cuánto voy a demorarme, qué habilidades necesito conseguir, ni cómo voy a lograr realmente hacer un spring o acordeón. Pero yo creo que lo primero es lo primero. ¿Vamos? Ya chicos, para partir esto vine a hablar con el mago Koba. Él me va a enseñar algunas formas de manipular cartas a ver si es que me sale el truco que estamos buscando. Vamos a partir por algo más simple. Agarra las cartas así, tres dedos acá y un dedo por delante. Muy bien. Riflear. ¿Puedes riflear? No. Viste, ni siquiera así no puedes ni riflear. Difícil vamos a hacerle el otro. Agarra fuerza con las cartas. Agarra fuerza con los dedos. Lo que te estoy diciendo, los músculos aprenden solos. O sea, yo tomo la carta y no es algo que yo pensé. Oye, ¿y cuántas personas se seducen a través de la magia? Honestamente. Menos de las que uno cree. O quizás yo soy muy penca, no sé. Pero menos de las que uno cree. Que uno de sus motivaciones para entrar en la magia fue eso mismo y terminaron enamorándose de la magia al final. Bueno, yo soy eso. ¿Y ahora estáis solteros? Sí. Eso no va, eso no va. Y ahora estoy aquí en una tienda que me recomendaron que se llama Magic House. Voy a comprar cartas y vamos a empezar a ver si es que me salen los trucos que me enseñaron recién. La gente que hace cardistry ocupa este tipo de barajas. Las fontaines son como estas que están acá. Son como bien como cotizadas por los cardistry porque son hechos para hacer malabares con cartas. A diferencia de, por ejemplo, una... Esta es un Basic Second que es como la versión más importante que tenemos. O en último caso, una Fenix que es como... Precio de calidad también anda súper buena porque tú solo quieres enseñar y practicar, la verdad. Si ustedes quieren aprender estas cosas, tómense su tiempo, haganlo pausadamente, dejen que el cuerpo aprenda. No sean como yo porque tengo una semana para sacar esto. Ese es el desafío. Así que si no lo sacan en una semana, hay penitencia. Dios mío, bueno. Y ya, chicos, estoy en la casa. Tengo aquí los tres mazos de cartas. Al final voy a abrir las máscaras para ver si hay alguna diferencia. Pero mi jornada de práctica comienza ahora. Lo que más me está costando ahora es como saber el ángulo preciso. Como que tiro la carta, por ejemplo, y la voy a tirar ahí, pero... Eso no. Por ahí, pero no estoy seguro. El ángulo, el ángulo, el ángulo me está matando. Si lo apunto hacia allá, esto va a salir como... Como... Ahí, 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 ahí. Perfecto. Todavía no sé hacerlo fluido, pero al menos la parte de la dirección creo que la tengo levemente resuelta. Ahí, eso. Me están cayendo directamente en donde necesito que caigan, pero ya no estoy esperando a que las cartas salgan volando para cualquier parte. Ya me está doliendo mucho esta parte del pulgar y creo que no tengo que lesionarme si quiero seguir con este reto y grabar todos los días un poquito. Así que dejamos el ensayo de hoy hasta acá. Es el día 2. Tengo que aprender un nuevo truco. Que esta carta vuele hacia mi otra mano. Hermano, me salió la primera. Bacán. ¡Oh! ¡Vamos! Creo que este truco me sale medianamente bien, pero para poder probar la efectividad, subamos la dificultad. Ahí está. Ya, no puedo decir que soy un pro realmente, pero esto ya me demuestra que al menos este truco lo tengo dominado. Así que ahora solo me quedan como 4 más. Ok, vamos a dejar esto hasta acá porque si no va a llegar más gente y después me van a robar la cámara, así que... Otro día más chicos del desafío de las cartas y hoy me transporté a este lugar porque estoy con Tiesco de Cars Collective. Él es seco haciendo chemistry como pueden ver en este momento y va a evaluar un poquito mi proceso de aprendizaje. Básicamente el sprint erradica en tener 3 dedos aquí, la forma más clásica, y el pulgar en la esquina inferior de la baraja. Que se forme esa curva y escapar la presión por el pulgar, por el anular en este caso. Entonces ahí probamos con pulgar y ahí con anular. Lo que hay que hacer en sí es ir soltando las cartas de forma constante y lenta, porque eso te va a permitir abrir un poco más las manos. ¿De qué distancia debería ser mi sprint para que tú dijeras, ya, este video está cumplida la meta? Aprox, sexta distancia. Síganos en Instagram en Cars Collective, porque, bueno, tenemos un montón de sorpresas y también vamos a estar en Cartapalooza para los que se interesen de ir. Oye, estamos acá en una junta de cardistry. Ya me estoy metiendo así totalmente inmerso en este mundo y voy a ver qué tan bien les sale a ellos el sprint. ¡Oh! Miren, y me regalaron una de estas cosas. En verdad dentro hay cigarros, pero no importa. Gracias, amigo, cuídate. Muchas gracias. O sea, al youtuber también me regalai un aviador. Oye, ¿conocí o vos? No, 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 no. Hoy es el día después de la junta y tengo muchas cosas para contarles pero antes tengo que decirles que me levanté, me duché recién, tengo alergia y mi cama está totalmente deshecha porque quería levantarme inmediatamente a grabar las cosas que aprendí ayer y comentarles un poquito mis avances. No me he dedicado como a encerrarme así directamente y tampoco he practicado todos los días seguidos sino que he manejado mis horarios para poder en todos mis tiempos libres como en el metro. Lo que quería mostrar es que no es necesario como obsesionarse tanto para aprender pero sí ponerse horarios que se incluyan dentro de la rutina que tú ya tienes y puedes aprender habilidades nuevas. Les voy a mostrar algunas de las cosas que aprendí en la junta, por ejemplo, charlier eso y luego también así, eso para que quede listo. Y después era ahí y eso. Ay no me salió tan bien pero algo, pero algo. Ahí está un poquito más fluido, un poquito más fluido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me cayó una! Chicos, creo que me sale, creo que me sale. De hecho, yo pensé que iba a terminar de grabar este video mañana pero parece que me sale ahora. ¡Oh, sí! Y me sale todas las veces y me queda no tan desarmado. A ver, siento que tengo algunas habilidades básicas como para decir que tal vez es reto cumplido pero no va a ser cumplido hasta que no le muestre cómo salen estos trucos pero con una cámara lenta y suculenta. Le acabo de mostrar al mago Koa el video donde salgo haciendo la cascada, el spring, como sea que se llame. Me puso Silo bien Instagram, estoy muy orgulloso. Y acá también se lo mandé, obviamente al mago Goya, a ver qué me dice. ¡Buena, loco! Bien hecho, bien, bien hecho. Se nota que hay práctica ahí. ¡Vamos, concha la lura! Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Les voy a dejar otro videito mío por acá. Recuerden en los comentarios sugerirme algún otro Dime Retos o en mi Instagram que está apareciendo en pantalla. Yo me despido. ¡Oh, mi video está saliendo! Nos veremos en un próximo Dime Retos y... ¡Cartazo para ustedes!